Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar las ventajas de colocar archivos PDF e Illustrator en trabajos de InDesign y en trabajos de Illustrator. Vamos a aprender la diferencia que hay entre abrir y colocar, que es algo fundamental. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de una identidad corporativa. ¿De acuerdo? Aquí os estoy mostrando lo que sería una pequeña parte de un manual de identidad corporativa del Metro de Londres. No he querido ponerlo entero porque para la aplicación me bastaba con dos o tres aplicaciones. Aquí podéis ver con la portada del manual lo que sería la marca. Aquí el logotipo, aquí tenemos la hoja de carta, la hoja de carta en grande... En fin, esto es lo que vamos a intentar hacer pero partiendo siempre de que el manual va a estar hecho en InDesign, ya nos lo dan hecho, y este tipo de aplicaciones se suelen hacer siempre en Illustrator. Entonces vamos a empezar abriendo lo que nos facilitan, que es el documento que se llama marca gráfica y papelería. ¿De acuerdo? Bien, aquí echando un vistazo, como veis apenas hay piezas, pero a mí lo que me interesaba era que vierais. Por un lado la marca gráfica, lo que sería logotipo e isotipo, y por otro lado un par de aplicaciones. Aquí está la tarjeta de visita, tanto la parte de delante como la parte de detrás. Y aquí está la hoja de carta, una especie de ejemplo, porque ni siquiera es la hoja de carta auténtica, ya que estos textos no deberían verse. Y esto es la portada del manual que la he utilizado para ponerla aquí como ejemplo. Entonces, os voy a empezar a explicar. Lo primero que había que hacer en un trabajo de diseño de identidad corporativa real, en mi opinión, desde mi punto de vista, sería separar lo que es la marca de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar este documento, vamos a duplicar esto que tenemos aquí. Vamos a darle a comando D, en mi caso en el Mac, y vamos a decirle, por ejemplo, a este lo vamos a llamar marca gráfica, y a este lo vamos a llamar papelería corporativa. ¿Vale? La marca gráfica la vamos a abrir. Y vamos a eliminar todo lo que hay aquí, fuera. Con la herramienta mesa de trabajo, pues voy a borrar las mesas. Y me quedo solamente con esto. ¿De acuerdo? Si queréis borrar también las capas, pues las podemos borrar. Y esto sería lo que es la marca gráfica. Vamos a hacerlo en dos mesas de trabajo. En una mesa va el logotipo, y en otra mesa va el isotipo. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, el logotipo lo he dejado, ya que es a partir de una tipografía que existe, a Johnstone, lo que he hecho es que lo he dejado sin trazar. Aunque en realidad podría perfectamente trazarlo diciéndole texto crear contornos. De hecho, lo más habitual es trazarlo. ¿De acuerdo? Pero lo voy a dejar sin trazar para que le veáis un poco de sentido a lo que os estoy explicando. Vamos a guardar este archivo como marca gráfica. Quiero que os deis cuenta que este archivo tiene aplicado unos colores que son los colores corporativos, aquí los vemos, que son tintas planas. Por eso aparecen estas muestras con la esquinita blanca y el punto. El punto, os recuerdo que significa que son tintas planas. Esto quiere decir que la marca ha sido diseñada con la idea de usar dos colores pantones muy concretos. Y que cuando se tenga que reproducir, la mayoría de las veces se intentará utilizar estos tonos pantón. ¿De acuerdo? Estas tintas planas. Por otro lado, lo que yo haría sería abrir la papelería corporativa y hacer justo lo opuesto. Borrar esto. Voy a borrar esta mesa y esta mesa. Voy a borrar las capas en las que estaban los logos. Y lo guardo como papelería. A ver, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea es que cuando tú estás haciendo una marca, puede ser que llegue el momento en el que tengas que hacer la papelería, las aplicaciones que se llaman, y colocar la marca en la papelería, pudiendo darse el caso de que el día de mañana te cambien la marca. Es decir, que haya que hacer pequeños retoques. En ese caso sería un poco lata, un poco lento, un poco tedioso, tener que volver a ir aplicación a aplicación cambiando lo que serían las marcas. Teniendo que hacer copia-pega, reemplazar, todo eso. Entonces, mediante la técnica que os voy a explicar, se ahorra tiempo. Básicamente es optimizar el flujo de trabajo. ¿Cómo se hace? Mirad, muy sencillo. Yo abro la papelería corporativa y voy a sustituir lo que sería, por ejemplo, aquí el logo, o sea, lo que sería aquí el isotipo y aquí el logotipo, los voy a sustituir por un archivo colocado de Illustrator. ¿Cómo se hace? Se le dice archivo, colocar. ¿Vale? Localizo el archivo de Illustrator en el que está la marca gráfica. Muy importante marcar la casilla de mostrar las opciones de importación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que este archivo es multipágina, tiene dos mesas de trabajo. Si yo quiero usarlo, voy a mostrar qué pasa si no lo haces con esta casilla marcada. Si tú le dices colocar sin más, él lo que te hace es que te coloca la primera página, la primera mesa de trabajo. En este caso, bueno, la mesa puede estar bien para acá, pero yo necesito también esto. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es decirle colocar, elegir el archivo de Illustrator y ponerle mostrar las opciones de importación. Eso te va a permitir, lo primero, elegir cuál de las mesas quieres, esta o esta. Y lo segundo, elegir cuál es el área de recorte que tú quieres. El área de recorte son cinco. Ilustración, recortar, estas mal traducidas, ¿vale? Esto, a ver cómo lo explico. Cortar, en inglés se suele llamar, más que en inglés es el término que utilizan, digamos, los PDFs, el trimbox. Es, digamos, el límite del documento. Sería tu diseño tal y como vendría de imprenta. Ese área, se llama trimbox, es el área de corte. Sangrado, esto incluiría tu diseño más los tres milímetros que le has puesto de sangrado. Esto solamente tiene sentido si tú has puesto sangrado, por lo que sea, en tu documento. ¿De acuerdo? Ya tengo mis dudas. ¿Recortar o cortar? Es que está como mal explicado. A ver, aquí se ve con la línea punta y aguda que es... Vale, recortar. Recortar es otro área que se llama cropbox. No trim, sino cropbox. Y que aunque aquí no tiene mucho sentido ni se está viendo, cropbox incluiría lo que llamamos en InDesign el área de anotaciones. O sea, esto sería el área de corte normal, área de sangrado y todo lo que haya hacia adentro. Área de anotaciones, incluido el área de sangrado y todo lo que haya hacia adentro. Y esto sería delimitarse a las ilustraciones. Es decir, cuando dice ilustración, esto se suele llamar... No me acuerdo del nombre. Pero es, digamos, ignorar la mesa de trabajo y ceñirse a lo que se llama el cuadro delimitador de ese conjunto. En este caso me podría valer perfectamente la ilustración. No se llama así normalmente, no me sale el nombre. Mediabox, no. Mediabox es este. Es el tamaño de toda la mesa de trabajo entera, incluido todo. Bueno, el caso. Vamos a ver la ilustración. Vamos a hacer un clic y ahí tenemos el logo, ¿veis? Recortado, digamos, sin tener en cuenta la mesa, solamente a donde estaría el cuadro delimitador de Illustrator. Bien, yo lo voy a escalar, o mejor, para ser como súper exactos. Vamos a agrupar esto, vamos a ver el tamaño, que tiene como 41, pues 41 de ancho. Vale, entonces esto lo que voy a decir es que me marque aquí las proporciones y 41. Vale, yo creo que esto debería corresponderse más o menos con esto. Sí. Bien, voy a decirle que tenga esto como objeto de referencia, alinear abajo a la izquierda. Vale, en este caso el diseño por algún motivo no coincide, pero vamos a ignorarlo, vamos a pensar que coincidiera y ya está, ¿vale? A ver, quiero seleccionar lo otro, bastante me está costando. Esto es lo que tengo que borrar, ¿vale? Esto lo voy a borrar. Y se ha quedado aquí un archivo colocado. ¿Cómo sé que esto es el archivo colocado? Bien, lo primero es porque aparece un cuadro con un aspa. Esto de que aparezca un cuadro con un aspa quiere decir que el archivo está enlazado. Os recuerdo que enlazado, vamos a ventana enlaces, significa que este archivo en realidad no está incrustado dentro del documento de Illustrator, no viajará con este documento de Illustrator, sino que tú tienes que encargarte de empaquetarlo, ¿vale? El archivo empaquetar cuando hayas terminado el diseño y tienes que asegurarte que esto viaja con el archivo de Illustrator. Si no, cuando lo abras en otro ordenador, o lo abras en la imprenta o lo que sea, te dirá, ¿dónde está el archivo marcagráfica.ai? ¿Vale? El archivo marcagráfica.ai está justo en el escritorio, una carpeta que se llama ejercicio23, etc. Esto es un archivo enlazado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el isotipo. Archivo colocar, le vamos a decir que queremos de nuevo la marca gráfica con opciones de importación, le vamos a decir que ahora que queremos la mesa de trabajo 2 y le vamos a decir que nos recorte al cuadro delimitador y a la ilustración. Es que suelen coincidir, yo creo. Cuadro delimitador y ilustración. Vamos a decir la ilustración. Vale, ahí tenemos de nuevo una imagen. Aparte que estas imágenes, fijaos, la gran diferencia no solamente es que esto esté enlazado, sino que es que esto de aquí, pues tú lo puedes mover, son elementos separados, ¿ves? Aquí puedes perfectamente coger la letra B, son elementos que son manipulables. Mientras que esto no es manipulable, ni aunque le des doble clic, ni nada. Esto es como una imagen, ¿vale? Aunque sea como una imagen, nunca va a pixelar, porque esto es vectorial. Es vectorial porque yo lo sé, es decir, porque yo lo he hecho en Illustrator y sé que esto es vectorial, y esto también es vectorial, con lo cual yo esto lo puedo agrandar todo lo que quiera, que siempre, siempre, siempre se va a ver nítido, ¿de acuerdo? Porque es vectorial. Vale, pues aquí igual lo voy a agrupar. Voy a ver el tamaño que tiene. Tiene como 14,25. Pues venga, a esto le voy a decir también que tenga un ancho de 14,25. Lo voy a alinear. Voy a poner alinear, le voy a decir abajo y a la izquierda. Y ahora lo que sería este, vale, este es el que se me queda por encima. Yo lo que suelo hacer, que es un poco chapú, o puedes hacer lo siguiente, mira, comando mayúscula 9, es decir, lo acabas de enviar para detrás. Y ahora este de aquí, que es el que quieres borrar, ¿vale? Estás segura que este es el que tiene las letras y tal, lo borras. Al final te tiene que quedar algo así. Un marco con aspa y un marco con aspa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir haciendo esto. Mira, directamente lo voy a duplicar con mayúsculas y con alt. Tenéis que tener en cuenta que este trabajo que estamos haciendo, en realidad, es como rehacer algo que estaba mal hecho. El día de mañana lo que tenéis que hacer es, cuando hagáis una identidad corporativa, no cometáis el error de hacerla mal desde el principio, sino que desde el principio coloquéis bien las imágenes. Entonces, este ejercicio ya no tendría mucha lógica. Simplemente lo hacéis bien desde el principio y punto. Vale, 14,25 y aquí mide como 20,05. 20,5, ¿no? Vale, pues venga. 20,5. Volvemos a lo mismo aquí que está por encima de esto. Pues venga, comando mayúscula 9. Y ahora esto debe estar en otra capa. Efectivamente, está en otra capa. Esto lo tengo que pasar a la hoja de carta. Vale, comando mayúscula 9. Y ahora este de aquí es el que borro, ¿vale? Aquí igual. Esto lo paso a la capa hoja de carta. Ahora vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 63,4. Vale. En este caso es raro porque es como que es más grande en realidad. A ver. Bueno, no sé. Algo raro pasa. Lo que puedo hacer es... Lo puedo hacer a ojo. Así. No sé muy bien por qué está diferente, pero bueno, da igual. Lo dicho. El día de mañana vosotros colocáis el logo aquí, lo ponéis al tamaño que estimáis oportuno y listo. Ahora os contaré cuál es la lógica de trabajar de esta manera, ¿vale? Vale, volvemos a lo mismo. Copiamos. Vamos a pegar por aquí abajo. Estos dos me voy a asegurar que están en la capa portada. Y pues igual. Este hay que tener cuidadito porque esto... Uf. Esto hay que tener cuidado. Porque esto tiene blanco aquí. Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agrupar todo esto, que parece que son 4.000 cosas y media. Uf. Espérate, que esto tiene mucha tela. A ver. Vamos a darle a comando Y, que creo que es la única forma de trabajar con esto. Aquí vamos a agrupar. No dice 75. Pues venga, 75. Este. Le vamos a poner 75. No sé muy bien por qué está haciendo esto. Vale, y esto lo voy a borrar. A ver. Y este tiene... 20 con 1. Vale, este es el que tengo que eliminar. Y ahora algo he hecho mal porque... Ah, claro, porque lo he enviado para atrás del todo. A ver. Vale. Ok. Bien. Lo guardo. Vamos a decir, papel ya corporativo. Ahora está bien hecho. ¿De acuerdo? Todo esto que estamos haciendo, ¿para qué sirve? Esto, para lo que sirve, es para lo siguiente. Guardar. Sí. Sí, para lo siguiente. Pongamos que viene el cliente a última hora y te dice que le parece todo bien, excepto el color. Que de repente esto tiene que ir a otro color. Vamos a ponerle, yo qué sé, este verde. No voy a complicarme mucho la vida. Y esto tiene que ir de este verde. ¿Vale? Y resulta que él lo quiere así. Y tú ya tienes hecho todo el manual de identidad corporativa. ¿De acuerdo? Y tienes todas las aplicaciones hechas, la papelería, todo. Bien. Entonces, tú lo que tendrías que hacer es abrir el logotipo original, incluso, fijaos, voy a cambiarle hasta la tipografía. Por eso digo que lo normal a la hora de diseñar una marca no es dejar la tipografía sin trazar. Eso no es como lo más habitual. Incluso lo que podrías hacer perfectísimamente es, vamos a decir, duplicar esta mesa. Y hacer como que esto estuviera trazado, ¿no? Le decimos texto, crear contorno. Lo más normal en realidad es que la marca incluso esté así, pero ni siquiera... Vamos a darle apariencia para que lo veáis. Lo más correcto sería lo siguiente. Bueno, lo más correcto sería que esto no fuera un grupo, esto lo podemos desagrupar, sino que fuera un trazado compuesto. Bien, no las letras sueltas, sino que hiciéramos, seleccionamos todo esto y le decimos comando 8. ¿De acuerdo? Entonces, un trazado compuesto, donde cada letra está como agrupado con las otras letras, pero además, ves y lo haces un clic aquí, rápidamente cambiar color. Además, esto, pues la ventaja que tendría es que se podría usar para poner máscaras de recorte, para poder ponerle un degradado, una máscara de recorte. Se podría usar con el busca trazos fácilmente, aquí igual, desagrupar, comando 8. Digamos que cuando haces un logo, lo suyo es quizás que dejes aquí el texto sin trazar, si es que has utilizado una tipografía que existe, y aquí que lo utilices como trazado. ¿Vale? Esto sería como lo correcto. Yo le voy a dar a guardar. ¿Qué sucede? Al, digamos, la papelería beber de este otro documento, cuando yo abra la papelería ahora, ves lo que sucede. Automáticamente, todas las aplicaciones se les ha cambiado el color. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que tenéis que trabajar así, porque de esta forma ganaréis tiempo. Si en lugar de haberlo hecho colocando archivos de Illustrator, lo hacéis copiando y pegando, como hace mucha gente que no controla, al final lo que sucede es que trabajas el doble. Cualquier cambio te supone volver a copiar, volver a pegar, además tienes que volver a escalar, tienes que volver a alinear, y se pierde un montón de tiempo. Entonces, sed inteligentes y cuando hagáis identidad corporativa, hacedla así. ¿Vale? Voy a cambiar la marca gráfica y la voy a dejar como está, ¿de acuerdo? Le voy a dejar esto con el color pantón rojo, este también era el pantón rojo. Ah, una cosa que se me ha olvidado explicaros. La tipo, bueno, que es lo mismo. Voy a cambiarla. Vale, para no liarla mucho, solamente voy a cambiar esto, ¿de acuerdo? Solamente para que veáis qué sucede. Un segundo. A ver. 34 y medio. 33. Vale. ¿Qué sucede con la tipo si se cambia? Exactamente lo mismo. Lo veis, ya se me ha cambiado, se me ha puesto negrita y listo, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí le voy a dar a comando Z, lo voy a dejar como estaba. Este trabajo es con tintas planas, con lo cual la identidad corporativa efectivamente tiene tintas planas. Bien, pues si alguna vez tuviéramos que aplicar esta marca en cuatricromía, por ejemplo, si tuviéramos que usar esto para ponerlo en algo que se va a imprimir en láser o algo que se va a, por ejemplo, el manual de identidad corporativa. El manual de identidad corporativa es algo que como no se suelen imprimir muchas copias, sino que se suelen imprimir pocas, se suele imprimir en láser. Es decir, no se suele mandar a una imprenta offset ni se suelen utilizar pantones. De hecho, aquí está hecho mal adrede y si os fijáis, tenemos el encabezamiento de esta página, se ve de un color y es porque esto es CMK. Y esto se ve de otro color porque esto es pantón, ¿de acuerdo? Esto estaría mal hecho adrede porque un manual de identidad corporativa no suele llevar el pantón porque no se suele imprimir realmente en una imprenta offset, sino que se suele imprimir en láser, ¿de acuerdo? Y entonces los colores realmente no se suelen ver en el manual tal cual son de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión. Quiero hacer todo esto en versión cuatricromía. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar este documento como marca gráfica CMK. Y lo vamos a meter en una carpeta, por ejemplo, que se llame CMK. Ya está. Ahora vamos a hacer un reemplazo de los colores para que realmente sean CMK. ¿Cómo se haría esto para ganar tiempo? Si tú tienes ya hecho un diseño, el tipo este, por ejemplo, que te dice que el color que usa es Blue072C, de Coated, que significa Coated, que significa estucado, y lo quieres reemplazar por un CMK, tienes que irte a la biblioteca de colores que se llama Libro de Color. Tienes que irte a una pantonera muy concreta que se llama Color Bridge. Y si el papel que vas a usar es estucado, pues usas Color Bridge Coated, ¿vale? Entonces, estos pantones, estos no son tintas planas. ¿Por qué lo sabemos? Porque no tienen un puntito, ¿lo veis? Aquí hay un puntito y aquí no hay puntito. Estos son todos CMK, a pesar de que tienen la misma gomenclatura que los pantones tinta plana. ¿Para qué sirven? El propio nombre lo está indicando. Bridge es un puente. Es un puente entre la tinta plana y el CMK. Es decir, ya sabemos que los colores de cuatricromía no son capaces de reproducir las tintas pantones, exactamente. Pero la empresa pantone ha hecho unos cálculos colorimétricos lo más aproximado posible para encontrar con cuatricromía lo que más se le pudiera parecer a sus colores. De hecho, aquí vemos que estos son los colores de cuatricromía y que no aparecen las tintas básicas de pantón, las 12 que vienen básicas, para explicarte que, oye, que todo lo que uses aquí en realidad es cuatricromía. Los colores no esperes que salgan igual. Vale, entonces decimos 0.72, pues tú escribes aquí 0.72 y él te dice, mira, este color es lo más parecido que vas a encontrar a el pantone 0.72. Lo arrastramos, pulsamos Alt e intentamos, os lo voy a acercar para que lo veáis, e intentamos que sustituya, aquí lo veis, a este color. No sé si os habéis dado cuenta, fijaos, que voy a darle a deshacer y a rehacer, cómo desaparecen de golpe los puntos en todos. ¿Por qué? Porque al estar reemplazando este color y al ser este color global, se reemplazan todas las tramas que han salido de él. Esto se explica en uno de los vídeos que os expliqué de lo que eran los colores globales. Le voy a dar a deshacer, comando Z y a rehacer, comando mayúscula Z. No sé si se aprecia aquí mucho o no, le voy a decir ajuste de prueba, colores de prueba, a ver si se aprecia un poquito mejor. Bueno, pues no, no se aprecia mucho mejor, la verdad. El caso es que sepáis que al haber reemplazado el color ya no es una tinta plana, ya no generará una plancha ni imprenta y esto se podrá utilizar en cualquier aplicación que sea impresa en cuatricromía, ya sea en impresora láser o en impresora chorro de tinta. Vamos a hacer lo mismo con el rojo. Vamos a sacar el 485 de esta pantonera, le decimos 485. Nos aparecen varios porque supongo que incluirán esos números, aquí lo tenéis, incluyen esos números en su nombre. Pero cogemos el rojo, lo arrastramos con Alt y sustituimos el rojo. Vale, aunque aparezca que apenas ha cambiado, sí que ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto sí que es cuatricromía. Y todo lo que tú saques de aquí, pues lo podrás utilizar en cuatricromía. Vamos a darle a guardar. Comando S, comando W, para cerrar. Y ahora vamos a hacer una cosa. Hemos hecho una carpeta que se llama CMK. Pues vamos a meter dentro la papelería corporativa, vamos a duplicarla, ahí. Y la vamos a hacer también en CMK. Por si en algún momento, por lo que fuera, no tuviéramos que imprimir en cuatricromía la papelería corporativa. Que no es como lo más habitual, pero puede que pase. O, por ejemplo, para utilizarlo para el manual de identidad, que sería lo suyo. Entonces, dentro de papelería corporativa, todo lo que hay, os recuerdo que en realidad está en tintas planas. Porque si, vamos a cerrar aquí ya. Si sacamos el panel de enlaces, veremos que esto me remitía a la marca gráfica .ai que me da en tintas planas. Si tú quieres que esto sea cuatricromía, pues tendrías que andar reemplazando esto por el otro que está en CMK. No sé si me entendéis. Lo vamos a intentar hacer. Mirad. Voy a seleccionar este, pero a la vez voy a seleccionar este y este. Esto se puede hacer de varias maneras, dejadme que lo piense. A ver. Vamos a probar de esta manera, venga. Hago esto. Y le voy a decir a este botón que pone reenlazar. Le voy a decir que me lo reenlace con marca gráfica CMK. El otro se llama marca gráfica seca. Este es con marca gráfica CMK. Le voy a decir que lo enlace. Colocar. Claro, me pregunta exactamente qué mesa es la que yo quiero. Le tengo que decir que la 2 y le tengo que decir que recorte al tamaño de la ilustración. Me lo vuelvo a preguntar otra vez. A ver. Marca gráfica CMK. Igual, pues tenemos que repetirlo. Bien. Aunque parezca que no ha sucedido nada, ahora lo que está es la marca gráfica CMK y esto se imprimiría en cuatricromía, ¿vale? No generaría nunca una plancha. O sea, una plancha nueva, quiero decir, de tinta plana. Y vamos a hacer lo mismo con lo otro. Lo que estaba pensando era que si engañamos a Illustrator, podemos engañarle borrando. Si borramos este archivo, cuando nos diga que le digamos dónde está ese archivo, le podemos decir que este. Pero bueno, hay varios métodos de hacerlo. Vamos a seleccionar este, estos tres, y le vamos a decir reenlazar. Igual, marca gráfica en CMK, pues le digo esto, ilustración, igual. ¿Vale? Y ya está. Aparentemente, aquí, vamos a probar a ver si funciona. En teoría, todo esto me remita a CMK. O sea, si yo le digo seleccionar los colores no usados, no sé yo si me va a borrar estos. Puedo hacer una cosa, puedo borrar estos colores. Ah, vale, no, perdón, 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 perdón. Es que lo que sucede, es que ahora que lo pienso, todo esto está en tinta plana. Claro, 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 claro. Entonces habría que volver a hacer de nuevo lo que hemos hecho en el otro documento. Venga, vamos a hacerlo rapidito. Libros de color, Bridge, es el Bridge Coated. Vamos a reemplazar el 485 por 485 y el 072. Claro, es que hay muchos colores que se han usado. Ah, vale, por ejemplo, para estos textos y estas cosas, para textos. Y el logo de este y todo está en la tinta esa. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. Ya estaría solo en cuatricromía. De todos modos, si queréis comprobar siempre si algo de aquí tiene una tinta plana, la mejor forma es decirle ventana y os vais a previsualización de separaciones. Aquí te van a salir todas las planchas que genera el documento. Es decir, previsualizar sobreimpresión. Aquí no hay ningún pantone, con lo cual ya sabéis que lo que genera este documento es solo cuatricromía. También se puede hacer, se suele hacer lo de añadir colores usados. Y si aquí apareciera algún pantone solid-coated, es que está mal. Vale, pues ya tendríamos la papelía corporativa en CMYK. Ahora esta es la que vamos a utilizar para el manual de identidad corporativa. El manual de identidad corporativa lo vamos a hacer en InDesign, que sea lo más lógico. Ya os he pasado yo aquí el punto de partida que tenéis que hacer, que es este. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir reemplazando. De hecho aquí se me ha olvidado reemplazarla creo. Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir reemplazando en cada página todo por colores CMYK. Aquí le vamos a decir panel vínculos, igual reenlazar. Le vamos a decir que quiero volver a vincular y le voy a decir escritorio, ejercicio 23, CMYK. Yo lo que quiero es la portada que aparece en la papelía CMYK, puesto que esto no se va a imprimir con tintas planas, no merece la pena. Papelería corporativa, mostrar opciones de importación. Esto es idéntico, le tienes que dar a mostrar opciones, es fundamental. El panel este de InDesign es un poquito más avanzado, porque en principio es lo mismo. Tienes que elegir qué página quieres aquí, vamos a decirle que queremos la página 4. Tienes que decirle aquí también qué recorte. Aquí si os fijáis está también mal traducido, pero cada vez lo traducen. En un programa lo traducen de una manera, en otro lo traducen de otra. Ahora, esto, tenéis que aprender a vivir con ello. Sangrado, corte, recorte, gráficos. Vamos a utilizar en este caso gráficos. No me interesa que sea nunca al sangrado, o más bien, yo lo que suelo coger siempre es corte. Que es, sin tener en cuenta el sangrado, ¿vale? El sangrado es más amplio, el corte es la delimitación del documento. Fondo transparente, pues esto depende de lo que te interese. Si no quieres que sea transparente, pues le pones blanco. Le quitas esto, entonces será blanco. Página que quieres, pues ya se lo estamos diciendo, ¿no? La que tengamos en la previsualización. Si quieres algo concreto, pues le escribes aquí. Capas, esto es muy interesante. Si tú estuvieras trabajando por capas, puedes directamente decirle que solo te importe el material de una capa determinada. ¿Vale? Y nada, reemplazamos. Y ahora, como veis, sí que ha cambiado el aspecto bastante, ¿no? El color de ser tintas planas pantones a ser esto. Si lo veis todo muy pixelado, os recuerdo que tiene que ser por esto de ver rendimiento de visualización, alta calidad, etc. Bien, aquí sí que se me ha olvidado a mí ponerlo, pero aquí os he dejado los marquitos para que vosotros lo coloquéis. Entonces, tenéis que seleccionar este marco, decirle comando D, que es colocar. En el escritorio le decimos dentro de CMYK. Ahora, vamos a lo que sería directamente la marca gráfica, porque aquí lo que habla el manual de identidad es de la marca gráfica. En este caso, lo que yo quiero aquí es el isotipo, porque aquí te está hablando del roundel, que es el isotipo. Le vamos a decir fondo transparente, pues sí. En este caso, ¿a qué delimitamos? ¿A gráficos? Pues sí. Y le decimos OK, y nos coloca aquí el logo. Ojo, que os he puesto un fondo de marco de color magenta, ¿vale? Quitadlo. Aquí le tenéis que decir marco de color ninguno. El tamaño, pues yo no recuerdo muy bien, pero así me puede valer. Si lo queréis más grande, pues pulsáis en medio y lo agrandáis. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Mirad, lo voy a guardar. Manual de identidad corporativa, le vamos a dar comando S directamente. ¿Qué ventaja tiene trabajar así? La ventaja que tiene trabajar así, ya os recuerdo. Ahora os recordaré que en InDesign podemos usar el panel bibliotecas. ¿Vale? Bueno, de hecho voy a hacer una cosa. Lo voy a dejar así. Y ahora, cuando lleguemos aquí al logotipo, lo voy a recordar. ¿Vale? Aquí igual, comando D. Vamos a decirle marca gráfica CMYK. En este caso, lo que tengo que poner es el logotipo, que es este. Y le voy a quitar el fondo. Mirad, alguien podría estar preguntándose, pero para esto no es mejor las bibliotecas. Vamos a ver qué es lo que pasa con las bibliotecas. Ventana. Bibliotecas CC. Aquí le vamos a crear una nueva... No, vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos el ejercicio 22. Vamos a Illustrator nuevamente. Vamos a abrir. Marca gráfica CMYK. Aquí. Alguien puede pensar, ventana, bibliotecas. Y si yo uso las bibliotecas de Adobe, ¿no? ¿Estaría bien? A ver, sí que está bien. El problema que yo le veo a utilizar las bibliotecas es que... Vamos a crear aquí una biblioteca nueva, por ejemplo. Ejercicio 23. El problema que yo le veo es que tú coges y dices, venga, estas dos cosas. Le vamos a agregar aquí. Ojo que aquí, cuando tú vas a agregar un texto, hay cinco cosas distintas que puedes agregar, ¿eh? No la liéis. Cuando vas a agregar una biblioteca a un texto, él te pregunta, ¿pero qué quieres que agregue? ¿El color? ¿El texto como tal? ¿El estilo de carácter, el estilo de párrafo o el gráfico? Vale, en este caso lo que queremos es... Esto lo podríamos agrupar perfectamente y decirle que queremos un gráfico. Aquí se ha metido lo que sería el logotipo. Le podemos cambiar el nombre, os recuerdo, dandole doble clic. Vamos a decirle logotipo. Y nos vamos a ir a InDesign. En InDesign, claro que a mí ya se me ha actualizado y me dice, mira, Ejercicio 23 tiene su biblioteca y tal. ¿Quieres usar esto? Sí, venga, quiero usar esto. Vale, ¿a qué tamaño? Vamos a hacer un clic, me sale más o menos al tamaño parecido. Esto es el tamaño que está en Illustrator, pues le puedo dar aquí a encaje automático. Lo puedo escalar. Vale, y yo digo, pero entonces esto no es mejor que esto. A ver, la diferencia está en que si el día de mañana te viene el cliente y te cambia el logo de color o de tipo o cualquier cosa, entonces tú no te podrías venir a Illustrator y cambiarlo aquí, que sería como lo más coherente, sino que tendrías que venirte a Illustrator y cambiarlo aquí. O sea, tendrías que darle doble clic aquí, se abriría en un documento de Illustrator aparte y aquí tendrías que cambiar el color. Vale, aquí tendrías que decirle, por ejemplo, no, es que esto me lo han puesto en verde. Vale, le dices aquí guardar y le dices aquí cerrar. Al irte a InDesign, esto se actualiza automáticamente. Claro, el problema es que si tú estás haciendo toda una identidad corporativa, pues es que esto no está en ningún sitio, está en la nube, está en un servidor por ahí, en vez de saber qué país. Entonces, tenerlo en la nube y no tenerlo en tu estudio, en tu diseño real, es un poco raro. Claro, alguien puede decir, sí, pero sí, es como más rápido, más versátil, sí, pero al final aquí lo vas a tener que cambiar también. Entonces, cuando se trate de cosas como esta, yo no me molestaría en usar la nube. Vale, yo la nube la usaría más para otro tipo de diseños, no para identidad corporativa. Lo veo mucho más inteligente. O sea, igual que en Illustrator hemos hecho antes el cambio a CMK, aquí, vuelvo a empezar, podríamos cambiarle el color a esto. Yo decirle archivo guardar. Como este archivo bebe del otro, automáticamente me sale esta señal aquí, que quiere decir que hay que actualizarla. Le das doble clic y se actualiza. Sucede igual con esto. Bueno, aquí te va a aparecer lo de actualizar, aunque no haya cambiado el color en sí de esta mesa, sino porque él te dice que ha cambiado el documento original. Entonces, aquí, si tú le dices que quieres esto de color verde, le dices archivo guardar. Cuando te vayas a InDesign nuevamente, te va a decir esto. Cuando hay que cambiar muchos de golpe, como es el caso aquí, que cambia aquí, aquí, cambiaría en todas partes, lo más inteligente es decirle irte a vínculos y aquí decirles desplegable actualizar todos los vínculos. Y entonces, automáticamente se actualiza todo. Se actualiza esto y se actualiza esto. ¿Vale? O sea, esto es como lo más inteligente. Pues, esta es mi opinión. Yo creo que esto es lo más interesante. Esta forma de trabajar, voy a deshacer, le voy a dar a guardar, me vuelvo para acá, le vuelvo a decir actualizar todos los vínculos. Y en mi opinión, esta es la forma más inteligente. Colocar siempre en InDesign, en Illustrator, archivos de InDesign, archivos de Illustrator, archivos.ai. ¿Vale? Aquí iría la hoja de carta. Vamos a decirle, pero iría corporativa, lo que quiero es esta, la hoja de carta con el fondo transparente. Pues, no. ¿Recortar a gráficos? No. Recortar a corte. Que es el límite del documento. Y aquí le quitamos esto. Aquí además, este marco, si no recuerdo mal, esto está mal. Esto tenía que tener un contorno gris. No me acuerdo de cuánto era, pero esto está mal. Esto tenía que tener un contorno gris, porque si no, no se diferencia. Esperad un segundo, pues lo voy a mirar. Lo voy a mirar aquí. Que también creo que lo tiene. Es un contorno gris de 0.5. ¿De qué color? De negro 50. Vale. Esto sería decirle que quiero un grosor de 0.5 y el negro de 50. Vale, es que así se ve más o menos. Luego, ojo, esto no parece como muy apropiado. Si tenéis que... Voy a cerrar aquí. Es que no tengo muy claro por qué la... Por qué la hoja de carta viene así. Pero si tenéis que hacer una hoja de carta, normalmente la hoja de carta nunca lleva este texto. Todo este texto gris, ojo, ponerlo en una capa de plantilla. O dentro de aquí lo metéis dentro de una capa que se llame texto plantilla y os aseguráis que esta capa sea no imprimible. Vale, le decís imprimir, no. O incluso le decís que esto sea una capa de plantilla, sin más. Vale, porque en principio esto no tiene que imprimirse nunca. Se puede poner el ejemplo aquí, pero no se puede imprimir. Vale, aquí igual vamos a actualizar todos los vínculos. Y ya está. Para terminar lo que tenemos que hacer es poner aquí la hoja de carta, creo que veis también. Ahí está. Igual fondo... Pues me da igual, fondo blanco. Venga. Uy, aquí no se ha quedado colocada a encajada. Vamos a decirle encaje... Que nada, encaja el contenido. Aquí hay que quitarle el color de esto. Pues algo así. Y por último la tarjeta de visita. Vamos a decirle la propiedad corporativa. Esta es la parte delantera. Igual, fondo transparente no. Corte. Aquí. Le vamos a quitar el color de relleno. Muy importante, nunca pongáis fotos con color de relleno. Nunca. La idea corporativa y aquí va el enves, que es este. ¿De acuerdo? Y ya está. Y este es el método de trabajo, en mi opinión, el flujo de trabajo más inteligente cuando trabajéis haciendo un manual de identidad corporativa. Trabajad siempre en Illustrator y colocad siempre aquí archivos Illustrator, que sean fácilmente reemplazables y no se pierda mucho tiempo. Ok. Pues nada. Aquí lo dejamos. Hasta otra.